Los asesores tributarios Peña Lazo impartirán un curso gratuito de contabilidad inicial en Valsequillo. El objetivo es iniciar a los asistentes en el mundo contable. Vamos a celebrar un curso en el Ayuntamiento de Valsequillo. El lugar va a ser en el centro cívico al lado del campo de fútbol. Y es una segunda parte, un curso se llama contabilidad inicial. Es la segunda parte del primer curso que hicimos ya en su momento, en enero, que se llamaba Quieres Conocer la Contabilidad. Le prometimos a los alumnos, también fue gratuito y este va a ser gratuito, de forma desinteresada, que vamos a hacer una segunda parte. Y la segunda parte, bueno, pues ya está aquí, se llama contabilidad inicial y es profundizar un poco más lo que vimos en la primera. Será impartido el 2, 3 y 4 de junio en el centro cívico y los interesados pueden inscribirse hasta el mismo lunes en la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Valsequillo, un área del consistorio que continúa con su labor de facilitar alternativas formativas relacionadas con el empleo y la empresa.